Bueno, mira, ya que estamos aquí a cuchito, nos vamos a quedar en el año 2022, ¿vale? Por solo, chulo. ¡Vamos! Cuando me pongo a pensar... Cuando me pongo a pensar, lo que queda por andar, y lo largo del camino. En los unos me da igual, lo que tenga que pasar, porque tú lo harás conmigo. Tú que siempre estás conmigo, en las malas y en las buenas, tú que estás a mi ladito. En las risas y en las penas. Tú que cogiste en mi mano, en la puerta de mi casa, tú que gritarse conmigo. Tú que venida de comparsa. Tú que comparte conmigo, esta linda corgarera. Tú que lo perdonas todo, y me dices tú tranquilo, estoy contigo. Que un fallo lo tiene cualquiera. Tú que me dejaste claro, que ni los buenos son buenos, ni los malos son tan malos. Te lo cuento y te lo canto. Quiero quiero, quiero quiero a todo el mundo, que esta letra es para ti, y sale de lo más profundo. A ti que te la debía, por hacerme compañía. Tú que no miras el nombre, y orgulloso no te esconde. Y te gustas, y te gustas, y comparsa.